¡Cariño! ¡Este regalo es para ti! ¡Gracias, mamá! Espero que sea un boleto para Milán o París. ¿Un campamento de exploradores? ¡Sorpresa! ¡Sabía que te iba a encantar! ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué están todas estas hojas verdes aquí? ¡Las plantas son tan molestas! ¡Uno y dos! ¡Oh! ¡Sosten esto! ¿Una chica nueva? ¡Bienvenida al campamento! ¿Por qué vendrías al medio de la nada? ¡Cepillemos nuestros dientes mientras el consejero está distraído! ¡De ninguna manera, chicos! ¡Sin cepillos de dientes! ¡Cuando estás en el bosque, te cepillas los dientes con corteza de árbol y plantas! ¡Eso es imposible! ¡Qué asco! ¡De ninguna manera! ¡Me lavo los dientes como siempre lo hago! ¡Corta el mango de un cepillo de dientes! ¡Pega el mini cepillo en un tubo de lápiz labial vacío! ¡Listo! ¡Y nadie se dio cuenta! ¡Holly! ¿Qué cabe en este pequeño bolso? ¡Una mochila es mucho más útil! ¡Ja! ¡Mira! ¡Wow! ¡Una tienda de campaña real! ¡Ni siquiera has entrado todavía! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Aquí está la cocina y el baño! ¡Toma asiento! ¡Juguemos un videojuego! ¡Mientras tenemos tiempo! ¡Parece que necesito más de estas hojas grandes! ¡Digamos que el baño está aquí! ¿Qué fue eso? ¡Solo estaba imaginando cosas! ¡Gracias por el papel! ¡Un oso! Envuelve piel sintética para hacer una pata y gózala de un lado. Ponle relleno. Y luego ciérralo. Haz almohadillas para las patas con arcilla. Forma garras de arcilla polimérica. Hornea siguiendo las instrucciones del paquete. Pega todo a la pata. Pinta las garras. ¡Corrió tan rápido! ¡Choca esos cinco! Esta es su porción de agua para el día. Úsenlo con sabiduría. ¡Genial! ¡Gracias! Tomaré un sorbo con cuidado. ¡Oh no! ¡Lo derramé todo! Voy a sujetar firmemente la cuerda al árbol. ¡Aquí vamos! Y unos agujeros con el tacón. ¡Una refrescante ducha forestal! ¡No hay nada mejor! ¡Que no cerró el agua! ¡No dejaré que esto se desperdicie! ¡Holly! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Hola! ¡Gran vista, ¿verdad? ¡Pero hueles horrible! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dulce! ¡No! Es jabón para ducharte. Corta una barra de jabón. Caliéntala en el microondas. Rocía un molde de silicona con alcohol. Y vierte el jabón. Envuelve cada corazón en papel suave como si fuera un caramelo después de que se endurezca. ¡Aquí hay más! ¡Realmente lo necesitas! ¡Un corazón es un símbolo de amor! ¡Esta es nuestra rutina matutina! ¡Tim se está lavando los dientes! ¡Holly está tomando ese selfie! ¡Un mosquito! ¡Quiere besarme! ¡Eso deseas! ¡Dame tu pasta de dientes! ¡Ayuda a detener la picazón! ¡Otra rama adecuada! ¡Un oso! ¡Oh, amigo! ¡Tu aliento es realmente malo! ¡Aquí tienes! ¡Refréscate! Exprime pasta de dientes sobre papel pergamino para hacer una línea uniforme. Córtalo en trozos y déjalo secar durante dos días. Conecta algunas piezas después de que se sequen para formar un caramelo. Llena una caja de Tic Tac con ellos. ¡Gracias! ¿Mejor ahora? ¡Genial! ¡Guau! ¡Ese oso es tan lindo! Escuadrón, su tarea de hoy es encontrar este musgo en el bosque. ¿Entendido? Entonces aquí tienen un mapa. ¡Adelante! ¡Nada aquí! ¡Ni una sola cosa! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Nunca encontraremos ese musgo! Estaban buscando en el lugar equivocado. Aquí es donde crece la especie. ¿Qué? ¡Asqueroso! ¡Nos damos por vencidos! ¡Bet! ¡Tim! ¡Sigue así! ¡Alto! ¡No puedes correr con tacones! Pero mis tacones tienen puntas especiales para que no atraviesen el suelo. Sumerge un molde de corazón en aceite vegetal. Colócalo sobre papel pergamino y rellénalo con pegamento caliente. Cubre la tapa con aceite vegetal y coloca un tacón en el centro. Deja que se endurezca. Coloca las puntas en los tacones. ¡Eso es inteligente! ¡Puedes correr! ¡Yo no puedo hacer esto! ¡Déjame en paz, Holly! ¡Puedes ganar! ¡No te preocupes! ¡Un verdadero explorador nunca abandona a un compañero! ¡Y Holly recibe la medalla! ¡Felicidades! ¿Gané? Lo siento, un premio de consolación para ti. Parece que los jóvenes exploradores se perdieron en el bosque. Tenemos que ir por allá. No por allá. Chicos, dejen de pelear. Usaremos la brújula. Pega una brújula a un iluminador. ¡Vamos al norte! ¡Sí! ¡Sigan así! ¡Wow! ¡Buen palo! ¡Hola, chicos! ¿Dónde están? Y la brújula nos lleva directamente a mi club favorito. ¡Genial! ¡Te crees en musgo! Es por demasiado estrés. Necesito retocarme el maquillaje. Hola, estamos aquí para la fiesta. ¡Alto! ¡No sigues el código de vestimenta! ¡Pasa todo el tiempo! ¡Oh! Veo los exploradores. Holly, quería decirte algo. ¡Alto! ¡No me pegues! ¡Estoy tan asustado! ¡Es un mapa! ¡Puedo salir de este bosque! ¡Gracias, amigo! Usa pintura para tela y haz un mapa local en una pieza de tela del tamaño de un pañuelo. ¡Un explorador tiene que mantener su pañuelo a salvo! ¡Espera! ¡Aquí hay una imagen del mapa! ¡Tómala y mi teléfono! Escuadrón, les enseñaré cómo hacer un nudo fuerte y seguro. ¡Es fácil! ¡Empiecen a practicar! ¿Así? ¡No! ¡Es mi turno! ¿Estuvo bien eso? No, no realmente. Ahora tú. De ninguna manera, ni siquiera voy a tocar eso. Tengo mi propia cuerda. Y haré un nudo normal. Corta las correas de una sandalia rota. Haz algunos agujeros en la suela con un perforador. Envuelve la suela en cuerda. Pasa la cuerda por los agujeros. Haz correas con la cuerda. Deja los extremos largos para que puedan envolver tu pierna. ¡Listo! ¡Eso es para ti! ¡Se ve lindo! ¿Pero dónde está el otro? Lo haré en un segundo. Se siente tan bien quitarse esas botas pesadas. Estamos comenzando nuestra ceremonia de premiación. ¿Dónde está el tercero? Lo siento, llegué tarde. Aquí está tu insignia de honor. ¿Un oso? Nos quedamos sin insignias. Aquí está mi pañuelo. ¡Adiós! ¡Adiós! Mis pajaritos dejaron el nido. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué truco de campamento de exploradores te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.